¿Dónde va mi gallo? ¿Eh? ¿Qué anda haciendo mi gallo? ¡Halo, míralo! Ese es un buen burro, cabrón. ¿Dónde lo trajo el burro? ¿Eh? A ver, dale para atrás, dale para atrás. Ahí se mira, si eres bueno. ¡Halo! Dice Lalo, que le echa el del topo, el burro que tiene ahí. ¡Alan! ¡Alan! ¿Verdad que le gana el burro que tienes ahí? ¿Verdad que sí? Ahí está. ¿Verdad que no se mueva hasta que no me mueva, güey? Se va a tumbar, güey. ¿Eh? ¿Ya fuiste? ¿Quién te dijo que le había perdido las chivas del compadre? ¡Ay, pinche! Chucha está, digo, este, cabrón. Ahí lo chucha, anda, míralo allí, en el topo, ¿eh? ¡Tien pedo! ¡Tien pedo, güey! Y luego... Y luego... Y luego, ¿para qué lo mandabas a cuidar las chivas, compadre? ¿Por qué no metes tú? ¿Eh? Sí, pues. ¡Tien cabrón! En el topo, ¿eh? Ahí está, que la boca, ahí. ¡Tien pedo, güey! Ahí está, que la pena, ahí, por el topo, choste. Ajá. ¡Tien pedo, güey! ¡Ay, de molle! ¡Matenla! 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 Mira, se meó, güey, acá, güey, no jodas, güey. ¿Tienes burros? Sí. ¿Tienes burros? ¿Tienes burros? ¿Mira? Sí, guay. ¡Manda un besote! ¡Mmm! ¡Mmm! Un besote, va tomando un besote, así, la gente que te mira, así. Así lo miro con la pinche molla. Y pongas en el tiro, porque... Ahorita ando en burro, y después en... ¡En troca! En el carretón. Un caballo o en carretón. Eres el carretonero. Eso. Adelaide, escalante, alejo, alia el carretonero. ¡Mira! ¡Mira! Este burro es muy lindo, güey. ¡Mira! ¡Mira! Mira, dice que, dice que, mira. Así que, casi anda a piedra. Vale, y más del burro, ¿verdad? Vale, y más del burro que esa moto. Están bien caros ahorita estos animalitos. Están en un billetote. ¡Mira!